Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Ya no sé vivir Qué extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar Estar conmigo De notarte Yo te amo No te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Como me gustan Los ojos de esa Morena No mal los miro Se me re Gocije el alma Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y darnos gusto Que no te acuerdas Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De fallazos Antes de verte Al lado De otro querer Que no te acuerdas No te acuerdas No te acuerdas De aquellas Felices tardes Que no te acuerdas Que me estrechabas Que no te acuerdas Que no te acuerdas Que no te acuerdas Que no te acuerdas Música Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Música Quien te vio jamás Te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto Tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Y te sigo nadie Haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Música Si te sigo nadie Haciendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Me ha abrazado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Jamás buscaré la felicidad Como una meta Porque es producto secundario Y poder enseñarte Que la verdadera felicidad No está en tenerla Sino en saber recibirla Música 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 Cansaré De decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Decirme tú Vuelve conmigo Vuelve 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 Decide tú Hago por ti Decide tú Vuelve Vuelve Si quieres Vuelve Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Yo no sé ¿Qué decir? Mejor sigo callado Porque tengo un fracaso Ya lo sé Decide tú Vuelve conmigo Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelvo si quieres No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más No puedo más No puedo más Mientras, pues pensabas a tus pies, sin pretenerme, ya ves, no supiste calcular. Tantas veces te pedí, que no te fueras, pero tú solo pensabas en ti. Hoy las cosas te han salido, de mal en peor, ¿qué puedo hacer si ya no te quiero? Te he dejado de querer, desde el momento en que cerraste aquella puerta. Mis ojos se cansaron de tanto llorar, no sabes cómo duele recordar. Te he dejado de querer, cuando vi que decidiste tomarse arte. Sin nada de mí, importarte, te he dejado de querer, hasta el sol de hoy. Cuántas veces te pedí, que no te fueras, pero tú solo pensabas en ti. Te he dejado de querer, desde el momento en que cerraste aquella puerta. Mis ojos se cansaron de tanto llorar, no sabes cómo duele recordar. Te he dejado de querer, cuando vi que decidiste tu marcharte. Sin nada de mí, importarte, sin nada de mí, importarte, he dejado de querer, hasta el sol de hoy. Para ir a tu casa te voy a hacer, más de diez kilómetros a pie. Si eres una niña, que aún no cumple los dieciséis. Si eres una niña, que aún no cumple los dieciséis. ¿Quién te vio, jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó. Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti. Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí. Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta, no te puedo yo dejarte amar. Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño, me habrás dado la felicidad. Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta, no te puedo yo dejarte amar. Con un solo beso tuyo y un minuto de cariño, me habrás dado la felicidad. Para ir a tu casa te voy a hacer, más de diez kilómetros a pie. Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver. Si eres una niña, que aún no cumple los dieciséis. El misterio que existía en la celda veintisiete. Fue un alacrán ponsoñoso, que a los tres sostaba muerte. Era el terror de la celda, ese maldito alacrán. Porque al preso que ahí entraba, muerto lo habían de sacar. El gobierno de Durango, el indulto prometía. Que al preso que ahí encerrara, que amaneciera con vida. Música A la cárcel cayó un hombre, por el año del ochenta. Y pidió que lo encerraran, en esa maldita celda. Pedro Rojas, era el hombre al que le tocó su turno. Música De entrar a la veintisiete, para pagar sus abusos. Música Cerca ya de medianoche, vio el alacrán traicionero. Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero. Música Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto. Pedro le dice sonriendo, yo ya me gané el indulto. Música 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 Te vas, no sé por qué. Música No sé en qué falle, me dices simplemente que te vas. Que a mi lado no quieres ya estar. Te pido, me concedas un deseo. Hazlo por lo mucho que te quiero. Tu amigo quiero seguir siendo. Porque yo al no mirarte me muero. Música Y si te miro, con otro hombre pasar. Lo felicitaré, aunque lo sienta odiar. A ese ladrón de amor, cruel criminal. Me partió el corazón a tu amor, robar a ti. Y deseo que seas feliz, lo mejor de la vida. Deseo a ti, pero al otro infeliz. Que le pase lo que a mi. Música 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 Y si te miro, con otro hombre pasar. Lo felicitaré, aunque lo sienta odiar. A ese ladrón de amor, cruel criminal. Me partió el corazón a tu amor, robar a ti. Deseo que seas feliz, lo mejor de la vida. Deseo a ti, pero al otro infeliz. Que le pase lo que a mi. 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 Música Música Me despreció mi novia, cuando más yo la quería. Música No supo comprenderme, yo no me explico por qué. Música 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 Que sepa comprenderla y que la sepa amar. Música De lo que estoy seguro es que le van a sobrar. Música 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 No es que quieran volverte a mirar. Ni te creas que te ando buscando. Es que no conozco la ciudad. Música Y me pierdo fácil en los barrios. Música La Colombia donde vive el sol. Se parece donde yo ahora vivo. Música Es por eso que en tu casa estoy. Pensarás que lo hice por tu amor. Pero fue porque ando confundido. Música Música Me norteé. Música Y de noche me sentí perdido. Yo creí que andaba donde vivo. Y por eso vine a dar aquí. Música Me norteé. Música Pero ahorita sigo mi camino. Si juré no volver yo contigo. Yo no sé que me trajo hasta aquí. Música Me norteé. Música Música Y de noche me sentí perdido. Música Yo creí que andaba donde vivo. Música Y de pronto vine a dar aquí. Música Música Pero ahorita sigo mi camino. Música Música Camina y camina. Corazón de frente. Corazón de frente. Música Camina y no vuelvas. Tus pasos atrás. Música Este amor es inútil. Comprende por qué con el tiempo nos ha olvidado. Música Camina y camina sin rumbo a la vida. Música Llorando en silencio. Amando dolor. Música Y si la jornada. Te clava una herida. Seguir caminando. Ya no corazón. Música Es muy largo el camino en la vida. Corazón ya rendido. No vuelvas jamás. Música Desde tu cansado camino. Porque es tu destino. Sufrir y llorar. Música Música No ves es en vano amar un cariño. Música Honrarlo, quererlo y ser suyo no más. Música Cuando menos piensas. Te brindan olvido. Y tu enamorado. No has de ver. Música Es muy largo el camino en la vida. Corazón ya rendido. Corazón ya rendido. No vuelvas jamás. Música Detén tu cansado camino. Porque es tu destino. Sufrir y llorar. Música Dos avionetas salieron. De una pista clandestina. Música Las dos iban bien cargadas. Con paquetes de latina. De la sierra en Sinaloa. Salieron de madrugada. Su destino era primero. El llevarla hasta Tijuana. Música Rigo le dice al librado. Que no se te arrugue el cuero. Música Si andas buscando una lana. Para hacerte ganadero. El miedo no lo conozco. Eso lo sabes muy bien. Vamos a llevar la carga. Y entregarla también. Música Rigo era de Sinaloa. Hombre de mucho tesón. Para jugarse la vida. No le faltaba valor. Librado era de Durango. Música El más joven de los dos. Música En un rancho de Tijuana. A orillas de un bebedero. Música Ahí cambiaron la carga. Fue lo que hicieron primero. Para cruzar no hay problema. Le dice Rigo ha librado. Tengo dos cueros ya listos. Y ya los tengo comprados. Música Llegaron a California. Llegaron a California. Llegaron a California. A entrevistarse primero. Música Ahí entregaron la carga. Y les dieron su dinero. Rigo está hoy en California. Con su mujer en un lado. Librado está ya en Durango. Música Anda comprando ganado. Música Rigo era de Sinaloa. Hombre de mucho tesón. Para jugarse la vida. No le faltaba valor. Librado era de Durango. Música El más joven de los dos. Música Música Dices que me quieres con todas tus fuerzas. Que soy lo más lindo. Que ha existido en ti. Música Porque no dijiste. Esas cosas lindas. Antes de marcharte. Antes de morir. Música Ahora ya es muy tarde. Mi alma ya está muerta. Poquito a poquito. Cabaste la tumba de mi amor por ti. Música Ya no tengo amor. Ya no tengo bien. Ya no tengo llanto. Ya no tengo risa. Pero te perdono. Árbol maltratado. Su color lo pierde. Y cuando el maltrato llega a su raíz. De pie se muere. Ahora ya es muy tarde. Yo soy ese árbol. Y tu aquel invierno frío y despiadado. Que trajo mi muerte. Mi alma ya está muerta. Mi alma ya está muerta. De pie. Que ha cre incorp� por ti. Maestro Luz. Ella es 인� которая. Ya no tengo amar por ti. Ya no tengo odio. Ya no tengo llanto. Ya no tengo risa. Pero te perdono. Árbol maltratado, su color lo pierde Y cuando el maltrato llega a su raíz, de pie se mueve Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tú aquel invierno frío y despiadado, que trajo mi muerte Pasaron por Providencia, ya venían de Santa Elena Donde les habían pagado, treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín, sufrieron terrible pena Por el camino donde iban, los estaban esperando Como no les tenían miedo, ya se fueron preparando Martín se subió a la copa, y Manuel la lleva riando Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos Se formó una balacera, y cayeron tres tendidos Después alguien a Martín, le pegó uno en los sentidos De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado Martín López se llamaba, y le apodaban el llore Martín López se llamaba, y le apodaban el llore Martín López se llamaba, y le apodaban el ánimo Porque tenían que cumplir las órdenes de la mafia De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Chihuahua también Son fronteras de mi linda tierra, donde hay gente buena y traidora a la vez Pistoleros y contrabandistas, llevan en su historia una parte mayor Varios tipos que a punta de bala, se juegan la vida al defender su honor Unas cruzan el río y el alambre, se arriesgan la vida por necesidad Otros pasan hierba y contrabando, total es un cuento de nunca acabar Matamoros, Reinos, La y Tijuana, son reconocidos internacional Casi a diario surgen los rumores de gente que mata no más por matar Los agentes de Estados Unidos, bastante han luchado para terminar Las personas y contrabandistas que corren de acuerdo con la federal Me despido pero vuelvo pronto, por estas fronteras que son mi querer Que a pesar del bullicio y el crimen, son las que miraron a este hombre nacer Que a pesar del bullicio y el crimen, son las que mandaron a este hombre nacer Que a pesar del bullicio y el crimen, son las que mandaron a este hombre nacer Yo no soy americano, pero comprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas Castigando a americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me pasé en California Por el año del 50 Con mi montura plateada Y mi pistola repleta Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Por el año del 50 Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Jugando al amor, jugando, quererla nunca pensé Hoy que le estoy adorando, solo pienso en su querer Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Ven mi amor, ven hacia mí Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mí Culiacán, capital sinaloense Convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tantas masacres Cuántos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de lampa Otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos y otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo hay luto y familias llorando Sierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron Unos muertos y otros prisioneros Y otros cuantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O también en la quema murieron Sierra Blanca se encuentra muy triste Sierra Blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas No transitan los carros del año No transitan los carros del año Ni se escucha el rugir de metrallas No transitan los carros del año Me encomendé a los santos pa' tener tu cariño Me hicieron el milagro y un tiempo fui feliz Me sentí realizado por tenerte conmigo Y fue lo más bonito que me ha pasado a mí Pero pasado el tiempo como iba a imaginarlo Te fuiste de mi lado y todo se acabó Tú me dejaste solo, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Pero pasado el tiempo como iba a imaginarlo Te fuiste de mi lado y todo se acabó Tú me dejaste solo, mi vida has destrozado Se terminó el milagro que Dios me concedió No olvides que te amé Que el tiempo no ha borrado mi pena y mi martirio Hoy quisiera saber A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo A qué santo encomiendo A qué santo encomiendo A qué santo encomiendo Que vuelvas tú conmigo Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós Palomita consentida Te vengo a decir adiós Me cansé ya de rogar Y en verdad Y en verdad no puedo más Por eso hoy me he decidido Y abandono nuestro nido Para nunca regresar A tu lado fui feliz Amor me diste y te di Y aunque no fui yo el primero Mi amor siempre fue sincero Y mi cariño por ti Pero fui yo el que perdió Y aunque me duele este adiós Sé que un día has de comprenderme Fue mejor para los dos Si algún día nos encontramos Por pura casualidad No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Si algún día nos encontramos Por pura casualidad No digas adiós siquiera No digas adiós siquiera Pa' que no me veas llorar Pa' que no me veas llorar Y si mi amor te hizo daño De aquí te pido perdón Yo solo fui un prisionero De tu ingrato corazón Te pido perdón ¡Muyipú! Morinita de mi vida, si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo, y encaderado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida, quizá yo fiel que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música Morinita de mi vida, si vieras cuánto he sufrido yo Desde el día de tu partida, no sé a mi mente qué le pasó Apenas como hoy no duermo, yo siempre estoy pensando en tu amor Estoy viviendo del recuerdo, ya está muriendo mi corazón Ay, ¿por qué no vuelves aquí a mi lado? Mira que te quiero con pasión Tú sabes muy bien que yo soy tu esclavo, y encaderado estoy a tu amor Me siento triste por tu partida, quizá yo fiel que me equivoqué Sabes que te quiero y tal vez por eso, yo sin tus besos me moriré Música Música La tragedia fue ocurrida en los llanos de Valerio Música Con tres balas asesinas, tres individuos murieron La causa del zafarrancho fue por agravios y celos Música Para el 20 de noviembre, el hecho fue cometido Música Tres vidas se despidieron, quedando varios heridos Murieron dos inocentes, que estaban desprevenidos Música Fueron dieciocho balazos, que en su cuerpo blanco hicieron Varios de los asistentes, con su sangre se tiñieron Música Y habían cruzado palabra, como retándose a muerte Y cuando estaba en la cancha, le tocó la mala suerte Le dice Emilio Guerrero, Sánchez puedes defenderte Cuando Sánchez cayó al suelo, herido de gravedad Música Pudo sacar su pistola, y al momento disparar Dándole cinco balazos, en el cuerpo a su rival Música Le dice te hallas con vida, de eso no tengas cuidado Con la treinta y ocho super, Sánchez murió acribillado Música Del conjunto que tocaba, dos integrantes murieron Música Fueron varios los balazos, que en sus cuerpos blanco hicieron Sus pobres hijos y hogares, de luto se ensombrecieron Vuela y vuela palomita, por los llanos de Valerio Llévales una rosita, a todos los que murieron Ibas y la depositas, en su eterno cementerio Música 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 Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos, no lo podíamos negar No son vanas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Por orgullo no nos podíamos querer Música Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas, si lo niegas Si lo niegas, tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Música Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Música Tienes sentimientos limpios, yo los tengo ni los negros Pero si puedo decirte que te quise y no lo quiero Música Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Música Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Música Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Música Que el reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Música Lo traigo como un recuerdo, del amor que tuve en ti Música Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Música Que a quien quiero yo es a ti Música Música El retrato que me diste, conmigo siempre lo traigo Música Lo traigo como un recuerdo, del amor que tuve en ti Música Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Música Que a quien quiero yo es a ti Música 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 Señores voy a cantarles Música 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 popular, ahí sacó su pistola, empuñándola en la mano, yo estoy dispuesto a almorzar, te coloqué muy temprano. Un especial que ahí estaba, como era un hombre de acción, al ver que estaba borracho, casi ni puso atención, pero Pablo le tiró, Robles al ver se agredió. También le empezó a tirar, cayendo el Pablo Terillo, hizo el segundo disparo, el corazón le partió, se acabaron las hazañas, el Pablo de ahí murió. Ya con esta me despido, para no hacer más borlote, se acabaron las hazañas, de cementado pavlote. Ya no tengo corazón, ya no me aguanto. Ya no tengo corazón, ya no me aguanto. Ya estoy loco, de pensar dónde andará. Y a mis ojos, de llorar, no tienen llanto. Mientras tanto, sabe Dios con quién estás. Me da rabia, me da rabia, de querer como te quiero. Si yo mismo, ya me tengo compasión, que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo. Pero vuelves y te arranco el corazón. Así, yo partiendo del alma, allá, tú gozando la vida. Así, yo aferrado en quererte. Allá, sabe Dios quien te humilla. Aquí, yo partiendo del alma, allá, yo partiendo del alma, allá. Aquí, yo partiendo del alma, allá, tú gozando la vida. Aquí, yo aferrado en quererte. Aquí, yo partiendo del alma, allá, yo partiendo del alma, allá. Ya, yo partiendo del alma, allá, yo partiendo del alma, allá, sabe Dios quien te humilla. Música Voy a cantar un corrido a todos los más valientes Música Los que trafican la hierba también en polvo caliente En el estado de Texas, California y Colorado Música Es donde más se consume lo que traen del otro lado Música Los que trafican la pata por las líneas mexicanas Música Por Chihuahua y Tamaulipas Por Mexicali y Tijuana Música Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Música Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones Música Música En el estado de Texas de la Unión Americana Música Ya han sentenciado al primero por una horrible matanza Música Unos lo hacen a escondidas, otros juegan con su suerte Música Música Unos ya están en la cárcel y otros esperan la muerte Música Música Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Música Música Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones Música 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 Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Música 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 Una oración Que tiene mucho amor Porque yo te di alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya no estas aquí Junto a mi Así como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad, es que estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán, de hacer de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, porque yo te di alguna vez, tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Así como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad, es que estoy recordando tu amor. Gracias por ver el video. ¿Por qué voy a enamorarme de ti, si no puede ser, si es tan prohibido? ¿Por qué es el destino tan cruel, si no puede ser, cruzó los caminos? Del brazo de tu amado al pasar, me veo caminar, y me da vergüenza. Que no te sientes ser, mujer, de quererte tener, aquí entre mis brazos, tal vez eso nunca puede ser, un destino tan cruel, tú me haces pedazo. Dispuesto a esperarte, yo estoy, ya habrá la ocasión, de hablar yo contigo. Decir lo que siento por ti, que tal vez perdí mi tiempo en la nada. Pero si una esperanza más, ya con su amor, seguiré esperando. Ya tendré la oportunidad, ya tendré la oportunidad, poderte besar, arrullarte en mis brazos. Pero si eso nunca puede ser, destino tan cruel, me hiciste pedazo. Lloro así, sin fortuna y sin nada, desafiando el destino de frente, Hasta el más infeliz, me humildeaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi sueño se ha cambiado. Y de pronto me viene de gran gente. Y es aquel sentirse dichosa, ante un mundo vulgar y embustero, gente y poca, ruina y maridosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que a un pobre. Y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, Entre pobres me siento dichoso, si es amado, doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le riendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, Entre pobres me siento dichos tú, si es amado, doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le riendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló. Yo le riendo la mano al amigo, Yo le riendo la mano al amigo, Mesero grinta conmigo, ahora que no hay mucha gente, y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte, algún día andarás querido, y verás lo que se siente, ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida, me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida, fue como una apuñalada, por eso ando en la bebida, tu que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho, porque sin su amor, se me acaba la vida, al cabo si digo, que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme mentiras. Apenas puedo con mi alma, siento cerquita la muerte, por más que quiero olvidarla, no se aparta de mi mente, voy a tratar de olvidarme, con botellas de agua ardiente. ¿Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho, porque sin su amor, se me acaba la vida, al cabo si digo, que ya no la quiero, yo solo no puedo contarme mentiras. Te digo esta canción, parece vivo, que cree que soy un tonto ignorante, él piensa que tal vez yo no me pido, la forma en que se expresa en el hablarte, le pido a ese don Juan que se retire, que deje de fingir que él es mi amigo, si con sinceridad le di mi mano, hoy le aconsejo que siga su camino. Nosotros hasta hoy somos felices, y nunca hemos tenido en sí problemas, no quiero que por defender lo mío, tenga que suceder una tragedia, hacerte esta canción como un anónimo, tú sabes que es a ti a quien me refiero, comprende por favor o no respondo, si tratas de robarme lo que quiero. Nosotros hasta hoy somos felices, y nunca hemos tenido en sí problemas, no quiero que por defender lo mío, tenga que suceder una tragedia, hacerte esta canción como un anónimo, tú sabes que es a ti a quien me refiero, comprende por favor o no respondo, si tratas de robarme lo que quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!